¿Qué es el farmacéutico? Yo he querido primero hablar de que el farmacéutico es el experto en el medicamento y que para ejercer la profesión en España se deben de cursar los estudios universitarios de farmacia que en España tenemos 20 facultades de farmacia, 13 son públicas, 7 son privadas y lo que estamos viendo es que hay una disminución a lo largo de estos últimos años en lo que son los estudiantes maturados. Principalmente me voy a centrar en todas esas actividades, trabajos, servicios que están haciendo en este momento en la organización farmacéutica colegial para que veáis ese valor añadido de la farmacia de cara al paciente. Bien, una pincelada de lo que es la organización farmacéutica colegial está formada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 52 colegios en España, más de 65.000 farmacéuticos colegiados, 8 consejos autonómicos. ¿Cuál es la visión del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos? Es la de representar a la profesión farmacéutica en el ámbito nacional e internacional, promocionando los intereses de los farmacéuticos, facilitando su avance profesional en beneficio de la sociedad y proporcionando una oferta de servicios de máxima calidad. En cuanto a la visión, la de ser un referente en el ámbito sanitario. A nivel nacional, nuestro mayor interlocutor es el Ministerio de Sanidad. Pero también, a nivel internacional, estamos en Europa, en la Arupación Farmacéutica Europea, la FGEU, en asociaciones americanas como la FEPAR, FEPAR, y en el ámbito internacional con la Federación Internacional Farmacéutica, la FIDU, donde ya sabéis que nuestra presidenta del Consejo es vicepresidenta. A nivel interno, tenemos nuestros órganos de gobierno y decir que hay 11 vocalías nacionales que representan las distintas modalidades de ejercicio profesional, que trabajan muy activamente en la puesta en marcha de jornadas farmacéuticas, también de campañas sanitarias, y ahora, en este momento, estamos desarrollando un gran trabajo de lo que es el desarrollo profesional. ¿Qué productos y servicios ofrece el Consejo General? Pues una pincelada para, como decía el presidente del Colegio de Madrid, lo importante que es la formación continuada, y el Consejo tiene mucho que decir en esto, a lo largo de estos últimos años, llevamos casi 50.000 farmacéuticos apuntados en nuestros cursos de formación continuada, en este momento, casi todos en la plataforma online, aunque todavía también sacamos algunos en documentos, algunos en papel. El Código Nacional de Parafarmacia es un servicio que ofrece el Consejo a los laboratorios que voluntariamente demandan este código para los productos de parafarmacia, o productos de salud, para facilitar lo que es la gestión de la oficina de farmacia. El Centro de Detección de Productos Milagros, para dar respuesta a cuando los pacientes consultan en las farmacias que se han acercado en ciertos productos por la posibilidad de la vivosa legalidad. Nuevas tecnologías. En este momento estamos centrados en la puesta en marcha de la receta electrónica en Ceuta, en Medilla, trabajando muy directamente con los colegios y con Ingesta. También estamos ahora participando en la puesta en marcha de la receta de mutualidades trabajando con la receta electrónica. Campañas sanitarias. A lo largo del año ponemos en marcha también muchas campañas sanitarias con la colaboración de los vocales nacionales, como os decía, y por supuesto con los colegios, que es donde realmente se llevan a cabo. En farmacia asistencial, luego más detalladamente os lo cuento. ¿Por qué es el título de esta conferencia? En el tema de información sobre medicamentos, contamos con Portal Pharma, el portal de los farmacéuticos, que además ahora, con todo lo que estamos viviendo, con los cambios de precios, da una información muy actualizada. La base de datos del conocimiento sanitario, Bot Plus, que acabamos además ahora de sacar nuestra nueva versión, Bot Plus 2.0, con nuevas funcionalidades, publicaciones científicas, modificaciones anuales que hacemos de catálogos de medicamentos, de productos de salud. Nuestras revistas mensuales, panorama actual del medicamento. Es una revista más científica. Y farmacéuticos, que también es una revista mensual, que nos da conocimiento de todo lo que se está llevando a cabo en torno a la farmacia y a todas las distintas modalidades profesionales y lo que trabajan los colegios. El centro de información del medicamento para dar respuesta tanto a los colegios como a los farmacéuticos de todas las dudas que les surgen en ese día a día de trabajo en la oficina de farmacias. Y, por supuesto, en formación continuada, tenemos también dentro de la formación continuada lo más exitoso siempre para los alumnos son los que están en torno al medicamento. En el campo profesional, luego lo debatiréis en una mesa redonda, pero hay más de 30 salidas profesionales. Unas son exclusivas para farmacéuticos, una de farmacias, farmacias y otras están en competencia. Pero la salida mayoritaria, donde más está ejercida por un mayor número de farmacéuticos es la oficina de farmacia, con 44.848 farmacéuticos que trabajan en esas más de 21.000 farmacias. Más del 70% son mujeres. La farmacia, por definición de la ley de garantías, es un establecimiento sanitario privado de interés público y que es un modelo de farmacia único en el mundo porque solo los farmacéuticos pueden ser los propietarios y titulares de las oficinas de farmacia propietarios de la autorización administrativa, pero no del local para que no haya confusión. También por la planificación. La instalación de las farmacias responde a criterios demográficos y geográficos y todos los medicamentos con esa imprescripción se dispensan al público en las oficinas de farmacia, lo que le da ese valor tan importante de cara al paciente. ¿Cuáles son las características del modelo de farmacia español? Si contamos con una red asistencial de 21.458 oficinas de farmacia, esa capilaridad hace que el 99% de la población dispone de una farmacia donde reside, que más de 2.000 farmacias se encuentran situadas en poblaciones de menos de 1.000 habitantes, que más de 1.000 farmacias se encuentran situadas en pueblos de menos de 500 habitantes, que las guardias de 24 horas al día, los 365 días al año, permiten una atención permanente a los ciudadanos en el acceso de los medicamentos. La farmacia realiza 182 millones de actuaciones sanitarias al margen de la dispensación y a lo largo del día pasan por las farmacias más de 2 millones de personas. Funciones de las oficinas de farmacias que vienen recogidas en la Ley 1697 de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacias y solamente nombrar la adquisición, custodia, conservación y dispensación de medicamentos y productos sanitarios, la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales, la información y el seguimiento de los tratamientos farmacológicos a los pacientes, la colaboración en el control del uso individualizado de los medicamentos, la colaboración con la Administración Sanitaria en la formación e información dirigidas al resto de los profesionales sanitarios y usuarios sobre el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, la colaboración en la docencia para la abstención del título de licenciado de farmacia. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues estamos avanzando, avanzamos y cambiamos la farmacia, está consolidando ese modelo de farmacia asistencial orientado al paciente y prestando servicios farmacéuticos. Si hablamos de servicios, tenemos que hablar de atención farmacéutica. Es una práctica profesional en la que el farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos. El Consejo reunió a todos los grupos que estaban trabajando con atención farmacéutica y así en el 2008 se sacó un documento de consenso de atención farmacéutica donde se protocolizaban los tres servicios que están comprendidos dentro de la atención farmacéutica, dispensación, indicación farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico. En este consenso se articulaba también una terminología común y posteriormente este foro se ha convertido en un foro de atención farmacéutica en farmacia comunitaria, en el que participan universidades como la de Granada, como la de Barcelona, también asociaciones científicas y el Consejo General, el Consejo Catalán, o sea, estamos muchas personas ahí trabajando en este momento y hemos sacado también una guía más práctica para la disciplina de farmacéutica. También hemos trabajado mucho en hacer que estos servicios de atención farmacéutica estén integrados dentro de los sistemas de gestión de las farmacias. Ahora en el foro de atención farmacéutica en farmacia comunitaria actualmente estamos trabajando también en cartera de servicios. La hemos definido como las diferentes actividades sanitarias independientes entre sí con estructura, definición, objetivos, procedimientos consensuados y sistemas de documentación que se desarrollan en la farmacia comunitaria por parte del personal que realiza su trabajo en ella. Y también junto a esta definición se consideran además todos aquellos servicios que puedan ser percibidos como un valor adicional en atención a la salud de los ciudadanos. Desarrollar la cartera de servicios farmacéuticos constituye una opción actual y de futuro para la farmacia comunitaria que como tal está centrada en la asistencia al paciente. Aquí tenéis unos ejemplos de servicios asistenciales los propios de la atención farmacéutica, dispensación, indicación, seguimiento de la salud, desalituación tabáquica, farmacopilancia, formulación magistral, programa de mantenimiento y dispensación de metadona. Hablar de cartera de servicios implica también hablar de remuneración. Nuestra remuneración está unida al margen del medicamento y evidentemente los servicios de valor añadido se tienen que pagar aparte. Entonces hay unos que están incluidos dentro de lo que es ese margen del medicamento como pueda ser por ejemplo la farmacovigilancia. Hay otros que se están pagando ya actualmente como la formulación magistral, el programa de mantenimiento y dispensación de metadona, los cribados de enfermedades ocultas. Ya hay otros en los que estamos trabajando precisamente para que se pague como es el seguimiento farmacoterapéutico o el programa de adherencia al tratamiento. Y ahora lo vais a ver. ¿Qué servicios y experiencias actuales se están desarrollando? El plan estratégico de atención farmacéutica es un clásico del Consejo General. El servicio de sistema personalizado de dosificación a pacientes dependientes que ya está concluido, que se realizó en la ruaga. La red de investigación en farmacia comunitaria es un paraguas que recoge proyectos como consigue para medir el impacto del servicio del seguimiento farmacoterapéutico a mayores polimedicados, la adherencia y conocimiento de los pacientes en tratamiento con inhibidores de la bomba de protones que entra dentro de la acción que se está llevando este año del plan estratégico, adhiérete, un programa nuevo que vamos a poner en marcha sobre adherencia a polimedicados, incumplidores en base a sistemas personalizados de dosificación y la aplicación de las nuevas tecnologías. También en distintas comunidades autónomas, un ejemplo solo de lo que se está haciendo en privados de enfermedades ocultas, en servicio a pacientes adscritos a servicios de atención domiciliaria dependientes de los servicios sociales municipales, servicios de mantenimiento, dispensación de metadona, proyectos como Azcon y de valor que se llevó a cabo durante el año pasado. El plan estratégico de atención farmacéutica, como decimos nosotros, nuestro fondo de armario. Es un proyecto claramente profesional, constituido por el conjunto de acciones anuales, cada año se pone en una acción distinta, con el objetivo de facilitar la difusión, integración e implantación de los servicios de atención farmacéutica, coordinados del Consejo General con los colegios de farmacéuticos. De todos los años, facilitamos los medios y las herramientas para llevar a cabo los materiales específicos, la formación integral, el registro y la comunicación que se hace a través de Vox Plus y la colaboración interdisciplinaria. A lo largo de estos 10 años, hemos llevado a cabo 9 acciones, más de 30.000 farmacéuticos han estado implicados, más de 100.000 pacientes y 15 sociedades científicas. Este año hemos recibido el premio como iniciativa durante el año 2012, la mejor iniciativa de correo farmacéutico. Estas son las acciones que hemos venido haciendo a lo largo de estos años. Esta es la que vamos a poner en marcha este año, con dos servicios, indicación farmacéutica en estreñimiento y diarrea y dispensación de inhibidores de la bomba de protones. Nuestra innovación es este proyecto RIFAC que os he contado. Los servicios y evidentemente el plan estratégico se basa en esos servicios de atención farmacéutica y por eso en el año 2008, como os decía, en foro sacamos ese documento de consenso en el que protocolizaba estos servicios de dispensación, de indicación farmacéutica y de seguimiento farmacoterapéutico, con la importancia que tiene esa detección de los problemas relacionados con los medicamentos y la resolución de los resultados negativos de la medicación. La participación de los farmacéuticos ha sido variada a lo largo de estos años. Algunos han sido muy altas, como por ejemplo en la acción que hicimos del dolor. Han participado asociaciones de pacientes, asociaciones también de profesionales sanitarios. Estas acciones siempre se realizan en colaboración también con otros profesionales. Lo que llamamos práctica colaborativa. En la remisión de los casos que nos envían los farmacéuticos a través del registro en VozPlus, en la remisión también al Consejo General a través de VozPlus, también ya veis que hay diferencia y luego lo que hacemos es elaborar un documento de resultados. Sistema personalizado de justificación. El objetivo es que el paciente reciba su medicación desde su farmacia, preparada de tal modo y en el momento oportuno que le permita obtener una óptima adherencia. Fue el Real Decreto Ley del 9 de 2011 el que nos dio esa base pública para hacer este servicio post-dispensación. Actualmente en el Consejo General acabamos de elaborar un documento que presentamos en la Comisión de Coordinación Autonómica y que recoge un protocolo donde se establecen todos los pasos que se tienen que llevar a cabo y además está complementado por todos los documentos que necesita el farmacéutico para llevar a cabo este servicio. RIFAC, la red de investigación en farmacia comunitaria. Como os decía también, es ese marco que promueve la investigación en la farmacia comunitaria. ¿Con qué objetivo? Pues con el de mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes, con también el de mostrar que somos eficientes para el sistema. Dentro de RIFAC está consigue lo que intenta es evaluar el impacto del servicio del seguimiento farmacoterapéutico y hacerlo sostenible para su implantación posterior. Lo que hemos ido viendo es que se puede ahorrar entre 180 y 360 euros por paciente al año. Hemos hecho un piloto en los colegios de Murcia, de Granada, de Cádiz, en el que participaron 45 farmacias, 60 farmacéuticos y 300 pacientes. Y como veis, ya se ha podido ver que se mejora la salud de los pacientes, que se reduce el número de medicamentos que se están utilizando y que se ahorra al sistema. Actualmente, hemos llevado durante seis meses este estudio principal en los colegios de Ipuzcoa, Granada, Las Palmas y Tenerife. Estamos ahora procesando todos los datos que tendremos a lo largo de este año 2013. Adviérete. Adviérete es también un proyecto en el que lo que queremos es mejorar la adherencia al tratamiento mediante servicios profesionales ofrecidos por el farmacéutico, especialmente a los mayores, a los crónicos, a los incumplidores, con el fin de conseguir una mayor adherencia, seguridad y efectividad del tratamiento y aumentando la calidad de vida. Tenemos una experiencia que ya llevamos a cabo en Azuaga, donde se demostró que con la intervención del farmacéutico se puede mejorar la adherencia desde un 41% a un 70%. Este es el protocolo que hemos desarrollado para nuestro programa Adviérete, que vamos a poner en marcha ya. Precisamente ayer tuvimos una reunión con las tres comunidades autónomas que van a participar con los colegios y que van a participar en este proyecto. A través de un test muy sencillo con unas preguntas, que es el de Molist y Green, veremos cuáles son los pacientes incumplidores. Cada farmacia que participe en el programa les podrá ofrecer, para facilitar esa adherencia, bien la elaboración de los SPDs, bien el uso de las nuevas tecnologías. Y por supuesto siempre, también como todos nuestros proyectos, en colaboración con otros profesionales sanitarios. Y aquí, nada, una simple pincelada de lo que se está desarrollando, experiencias que están desarrollando en colegios y comunidades autónomas, en el propio Colegio de Madrid, que conozco su cartera también de servicios, para que veáis que las actuaciones de cara al paciente son múltiples en los distintos colegios. Pero bueno, estos servicios requieren, en este caso, requieren de las colaboraciones con las administraciones sanitarias. Programa de detención de VIH, realizan un test rápido. Aquí tenéis datos, por ejemplo, del País Vasco. Está claro que la incorporación de las farmacias aumenta el número de pruebas realizadas y el de positivos detectados. También en Cataluña, datos de Cataluña, en el País Vasco también se está llevando a cabo la detección de sífilis. En Cataluña también la detección precoz de cáncer de colon y recto, con datos que se han obtenido. En el País Vasco, la mejora del uso de la medicación en pacientes atendidos. A través de los servicios sociales de ayuda domiciliaria. Hay una colaboración, convenios que se hacen entre el colegio, el departamento de sanidad, los ayuntamientos. El farmacéutico revisa el tratamiento. El farmacéutico prepara los SPDs. Y el paciente lo que hace es devolver los SPDs y así se comprueba también la adherencia. Se han hecho también datos, se han hecho estudios y datos que acompañan a cuál es la labor de todas estas paciencias, que en este caso están acreditadas 537. Otro proyecto que mejora la adherencia terapéutica con los medicados es AFCON. AFCON se está llevando a cabo en Castilla y León. El farmacéutico se centra en actuar en el servicio de dispensación. Incorpora pegatinas en las cajas para facilitar el conocimiento y el cumplimiento de la toma de los medicamentos. Los casos se registran a través de Vox Plus y ahora estamos también procesando estos datos. De Valón es un programa de investigación que lo promovió SEPAD, Fundación Farmacéutica Alquer y Correo Farmacéutico. Contó con el aval del Ministerio de Sanidad y el Consejo General. Este programa se realizó entre 9 de julio del 2012. Se evaluó como objetivo el impacto de protocolizar y registrar el servicio de dispensación en la farmacia comunitaria para mejorar el conocimiento del paciente sobre su medicación y los resultados en salud obtenidos. Como resultados que se dieron fue que participaron 2.000 farmacéuticos y se obtuvieron 200.000 registros de medicamentos en 5 grupos terapéuticos. Y como conclusiones, la profesión farmacéutica está inmersa en un proceso de transformación centrando la práctica profesional en la asistencia al paciente que necesita o utiliza medicamentos y que no siempre logra el resultado esperado de los mismos y por ende una situación que requiere de un mayor compromiso asistencial por parte del farmacéutico. Es decir, lo que decía antes también, avanzamos hacia una farmacia asistencial. Estamos cambiando. En esta situación de cambio, el farmacéutico es uno de los profesionales sanitarios cuya labor puede ser fundamental en la investigación de estrategias dirigidas al beneficio de la salud de los pacientes y a la vez supongan un ahorro del gasto público sanitario. Nuestra REFAC es lo que quiere demostrar. Quiere demostrar que mejoramos la salud de los pacientes, que somos eficientes para el sistema y lo que estamos trabajando es con esos servicios de valor añadido. El farmacéutico garantiza a la población el acceso a los medicamentos y productos sanitarios ayudando a los pacientes al correcto proceso de uso seguro, efectivo, eficiente y responsable e implicándose en la constitución de resultados en salud. Desde la farmacia, el farmacéutico atiende las necesidades de los pacientes en relación a los medicamentos que utilizan, colabora con las administraciones sanitarias para garantizar la prestación farmacéutica y desarrolla servicios que estén relacionados con la salud y dentro de su ámbito de actuación profesional. Nada más. Muchas gracias. Gracias.